¿Qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Reco y bienvenidos a esta Masterclass a través de la cual nos vamos a enfocar en el análisis de acciones. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de observar esta semana una semana realmente que ha sido dramática para los mercados de acciones pero especialmente para las acciones financieras y algo que comenzó como un efecto dominó en los bancos regionales y los small banks en los Estados Unidos al final de cuentas terminó traduciéndose en algo con impacto global y en algo que tuvo el potencial o tuvo la capacidad de derribar a uno de los grandes gigantes financieros del mundo como era el Credit Suisse que era un banco que hace muchísimos años venía con problemas pero que esta crisis en los Estados Unidos terminó por darle la patada. Entonces vamos a analizar lo que ha ocurrido pero antes de comenzar recuerden que nada de lo que nosotros digamos en este informe o en esta exposición se debe tomar como un consejo de inversión o como una sugerencia de inversión sencillamente es material didáctico y el objetivo es que ustedes despertaran ustedes la curiosidad pero que esta curiosidad sirva para realizar su propio análisis cualquier cosa que yo diga aquí es una opinión personal es subjetiva, tiene que ver con mis preferencias y no quiere decir que yo esté equivocado o esté en lo cierto sencillamente el objetivo es despertar la curiosidad y que ustedes comiencen su propio proceso educativo como lo acabamos de decir el Credit Suisse uno de los dos grandes bancos suizos acaba de ser adquirido por su principal competencia que era el banco UBS y realmente esta ha sido una transacción forzada por el propio gobierno suizo tal como se puede apreciar en este meme pues algo que comenzó primero con el cierre de operaciones en un operador muy importante para el mundo cripto como lo era Silvergate Capital terminó arrastrando a uno de los principales bancos o a un banco que era muy importante dentro del ecosistema de emprendimiento en Silicon Valley como era el Silicon Valley Bank y al final todo este torbellino de situaciones terminó traduciéndose en la caída definitiva del Credit Suisse por ejemplo si nosotros nos vamos a un gráfico del Credit Suisse vamos a ver si aquí lo podemos observar rápidamente si nosotros observamos un gráfico de Credit Suisse aquí debe aparecer nos podremos dar cuenta si nos vamos a un gráfico por ejemplo un gráfico mensual que el Credit Suisse llevaba muchísimo tiempo en una larga agonía observen que es una acción que llegó a cotizar a máximos de 82 francos suizos antes del inicio de la crisis subprime del año 2008 y que el pasado viernes a ver si esto lo podemos borrar el pasado viernes cerró a ver que esto me está estorbando y el pasado viernes cerró a un franco suizo con 86 centavos es una larguísima agonía para un banco que llevaba más de 15 años haciendo todo absolutamente mal realmente no parecía un banco suizo pareciera un banco no sé un banco africano o no sé un pésimo manejo de los riesgos y realmente es que les llegó a ocurrir de todo aquí están más o menos más o menos las circunstancias de la transacción a través de la cual UBS ha comprado a Credit Suisse lo ha comprado por 2 billones de francos suizos 2 mil millones de francos suizos esto es más o menos 50 centavos por acción pero observen que las acciones de Credit Suisse cerraron el pasado viernes a 1.86 lo cual quiere decir que en esta operación mediante la cual UBS compró a Credit Suisse se perdió desde los precios de cierre del día viernes los accionistas hasta ese momento de Credit Suisse perdieron el 73% de su inversión más de lo que más todo lo que habían perdido antes porque seguramente habían comprado a otros niveles de precios entonces 2 mil millones de francos suizos en una transacción forzada por el gobierno pero es que además para poder llevar a cabo esta transacción el Banco Central de Suiza ha ofrecido una línea de liquidez por aproximadamente 100 mil millones de dólares a UBS para que pueda enfrentar todo lo que haga falta pero es que además el gobierno suizo asume 10 mil millones de todas las pérdidas que pueda tener que pueda generar para UBS la compra de Credit Suisse Credit Suisse se compra con un gran descuento en el precio pero realmente es un banco que durante muchísimo tiempo ha tenido problemas y entonces UBS lo compra pero al final de cuentas es que cuando abras el balance no te vas es cuando te vas a empezar a dar cuenta lo que hay adentro miren yo les cuento lo siguiente una uno de los sectores más difíciles de la economía para analizar o uno de los tipos de negocios más difíciles de analizar son los negocios bancarios son los bancos los balances son gigantescos los distintos tipos de activos que te puedes encontrar dentro de un balance de cualquier institución financiera son de una gama muy amplia de distintas calificaciones emisiones de bonos emisiones de acciones inversiones de todo tipo y muchas de estas inversiones pueden ser a pérdida total o pueden ser ruinosas o pueden ser inversiones apalancadas o pueden ser inversiones encubiertas o incluso puede ocurrir un tema de administración desleal en un banco puede ocurrir de todo sencillamente porque el balance es tan grande que permite ocultar cosas y de hecho es tan difícil analizar un banco que por ejemplo cuando un banco va a comprar a otro banco a pesar de que se realice el due diligence o toda la debida diligencia al momento de comprarlo abrir las cuentas financieras revisar exhaustivamente todo lo que ya parece a pesar de todo eso cuando se hace el compromiso de compra-venta fusión o absorción dentro del contrato dentro del contrato por el cual un banco compra otro banco generalmente se hace explícito que el banco vendedor los accionistas del banco vendedor asumen o dejan para la operación una cantidad de dinero para solventar contingencias que pueden ser demandas que pueden ser deudas que no se tuvieron en cuenta al momento de realizar la valoración un montón de historias generalmente los contratos de compra-venta fusión o absorción especialmente entre instituciones financieras deja obliga al que vende a dejar una cantidad de dinero explícita en una cuenta en una cuenta protegida para poder atender cualquier situación negativa pero que sea inesperada sobre todo para el que acaba de comprar yo recuerdo que hace hace muchísimo tiempo cuando yo era corredor de bolsa nosotros con un pool de inversionistas intentamos comprar un banco en Guatemala intentamos comprar un banco que que era el creo que era el tercero más grande de Guatemala Guatemala es un país muy pequeño no era una transacción demasiado grande era un banco que más o menos costaba 200 millones de dólares si era uno de los más grandes de Guatemala pero yo recuerdo que nosotros estuvimos en Tegucigalpa que creo que es Tegucigalpa la capital de Guatemala nosotros estuvimos allí creo que 15 días yo en aquella época era jefe de investigaciones económicas y yo era uno de los que lideraba la la operación y nos quedamos con un equipo analizando los balances durante aproximadamente 15 días y era un trabajo hercúleo es decir un trabajo muy difícil porque eran hojas y hojas y hojas de balance y de un montón de historias notas al pie de página un montón de historias al final ese negocio no se pudo hacer por algunas diferencias que encontramos y que nos generaron alguna suspicacia y bueno en finanzas sin dudas es mejor que no lo hagas sobre todo porque el sistema financiero es un sector muy pero muy regulado pero el hecho es que nosotros tuvimos esa experiencia el análisis de los estados financieros de un banco es ultra difícil incluso para la gente que sabe ¿por qué digo esto? porque es lo que acabo de comentar cuando estamos ante una operación de compra venta fusión absorción adquisición entre dos instituciones financieras de hecho aunque se haga la debida diligencia queden estipulados en el contrato de la operación dejar una cantidad de dinero X para atender contingencias o para atender situaciones inesperadas o lo que sea porque el balance es tan grande que es muy fácil que algo se te escape por eso es que por ejemplo adelantándonos un poco por eso es que para que esta próxima semana no veamos una 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 fuga masiva de depósitos en los estados unidos en los estados unidos el gobierno americano tiene que garantizar al 100% los depósitos de todos los ahorradores ¿por qué? porque no se puede poner en la misma en la misma canasta las habilidades o las capacidades de una de un ahorrador tradicional que no se puede comparar o poner en la misma canasta que o con un inversionista profesional es decir cuando uno invierte en acciones o cuando uno invierte en bonos se asume que de cierta manera nosotros entendemos lo que estamos haciendo en cambio cuando tú ahorras en un banco cuando tú depositas dinero en un banco realmente es que tú no analizas nada sencillamente tú depositas tu confianza en el banco además del dinero por eso es que el sistema financiero depende de la confianza y por eso es que no se puede poner en la misma cesta a los ahorradores con los inversionistas por eso es que en los estados unidos ellos dijeron no vamos a rescatar ni a los accionistas ni a los bonistas vamos a rescatar a los ahorradores porque es muy difícil para un ahorrador tradicional analizar un banco si es difícil para un inversionista profesional si es difícil para un equipo de peritos financieros y de todo tipo al momento de realizar una transacción de estas pues mucho más para alguien de a pie nadie se va a poner a analizar balances antes de meter mil dólares a un banco nadie lo va a hacer vale el hecho es que esto es así el crédito suiza acaba de desaparecer esas son las condiciones dos mil millones de francos suizos de francos suizos perdón 50 centavos por acción que es más de un 70% por debajo de lo que de lo que cerraron las acciones en las cotizaciones de Zürich que fue de un franco con 86 centavos es una pérdida catastrófica en este gráfico lo que estamos observando es la evolución desde el año 2008 hasta el año 2022 la diferencia en la evolución entre UBS y Credit Suisse UBS es el de color blanco Credit Suisse es el de color amarillo por ejemplo si nosotros nos vamos a UBS vamos a vamos a mirar comparen Credit Suisse aquí lo tenemos este es Credit Suisse vamos a compararlo este es el gráfico mensual de Credit Suisse y ahora comparemos a Credit Suisse con UBS observen que este gráfico tiene 15 años ahora UBS Group observen que UBS tampoco es que sea una perita en dulce realmente un pésimo desempeño el de UBS los últimos 23 años pésimo desempeño de hecho ellos cayeron después de la crisis subprime del año 2008 y realmente nunca se llegaron a recuperar realmente es que los mínimos del año 2008 fueron de 8.66 y los máximos en todo este tiempo fueron de 22 francos eso es absolutamente nada eso es un atraco eso es un robo porque en 13 años no evolucionar o en 14 años de evolucionar entonces realmente no sé qué es peor si UBS o Credit Suisse realmente pues todos los todos los que conocemos Suiza sabemos de la excelencia que tienen los suizos en casi todo lo que hacen pero realmente es que en el caso de Credit Suisse y UBS es que es pésimo pésimo todo pero aún que los dos sean tan pésimos en el por lo menos UBS tuvo un desempeño un pelín mejor que Credit Suisse pero observen que lo que acabamos de ver al comparar UBS con Credit Suisse es que lo que acaba de ocurrir en Suiza es que se acaban de juntar el hambre con las ganas de comer o sea no es que estemos observando el matrimonio entre un mega banco con un fantástico desempeño y se está aprovechando de un banco moribundo no estamos realmente ante la unión entre el hambre con las ganas de comer y una y realmente se convierte en una fusión producto de la necesidad de la necesidad de Suiza de no permitir que su sistema financiero se vaya por un barranco esto que nosotros estamos observando en este momento son los tipos de interés en Europa del banco central europeo y lo estamos comparando con el Eurostox Bank Index el índice bancario europeo observen que los bancos en general en Europa han tenido un desempeño muy parecido al de UBS por ejemplo los bancos europeos no han tenido un buen desempeño durante los últimos 14 o 15 años de hecho es un pésimo desempeño y observen que todo este tiempo fueron alimentados con tasas de interés ultra vacas al igual que en los Estados Unidos y ahora que los tipos de interés se disparan pues probablemente ellos podrían tener problemas ¿por qué? porque y aquí me estoy adelantando un poco observen este gráfico este gráfico que yo les estoy compartiendo en este momento lo que nos está mostrando es la deuda emitida a tasas negativas durante los últimos años en la zona euro esto es deuda a tasa negativa realmente y aquí lo que nosotros tenemos que entender es que por ejemplo los bancos americanos ellos nunca compraron deuda a tasas negativas pero los bancos europeos sí ¿por qué comento esto? porque si los bancos americanos tuvieron problemas en la valoración de su cartera de bonos a pesar de no haber comprado bonos a tasas negativas sí bonos con rendimientos muy bajos pero no con rendimientos negativos si los bancos americanos tuvieron problemas que fue lo que provocó la quiebra de Silicon Valley Bank la semana pasada entonces pensemos en lo que puede ocurrir en Europa o lo que puede estar pasando en Europa con todas las pérdidas escondidas en una cartera de bonos que incluye bonos con rendimientos negativos ¿qué quiere decir rendimientos negativos? que como consecuencia de que el Banco Central Europeo estuvo comprando deuda a mansalva durante los últimos 10 años todo este dinero que utilizó el Banco Central Europeo para comprar bonos emitidos por los gobiernos europeos y ampliar su balance e irrigar de liquidez la zona euro estos bonos con tasas negativas ahora que los tipos de interés se disparan que es esto que tenemos aquí de color amarillo ahora que los tipos de interés se disparan esos bonos con tasas negativas deben estar generando muchísimas pérdidas muchísimas pérdidas muchísimas o sea debe haber mucha basura debajo del tapete al igual que en los Estados Unidos sigamos aquí observen esto esto que estamos comentando o que estamos mostrando son los credit default swaps de la semana pasada para distintos bancos observen que aquí tenemos los credit default swaps de credit Swiss y lo comparamos por ejemplo con los credit default swaps para otros bancos europeos como el banco Santander observen que credit Swiss es casi 600 puntos el banco Santander 63 el banco of America 94 por ejemplo BNP Paribas francés 60 Citigroup 100 el commerce bank alemán 72 el credit agrícola francés 55 el doge bank que tampoco es un es una tampoco es tampoco es un caramelo pero los los credit default swaps para el doge bank eran 104 el Goldman Sats 102 y así sucesivamente observen los credit default swaps de credit Swiss que son los credit default swaps son seguros de impago que los inversionistas compran para protegerse de potenciales pérdidas cuando tienen bonos de un emisor yo compro bonos de un emisor y también puedo comprar un seguro en caso de que el emisor falle o en caso de que me incumpla algunas de las características más importantes de una emisión de bonos que pueden ser el plazo la rentabilidad cupón del bono o la devolución parcial o total del capital entonces cuando las primas de estos seguros porque son seguros son seguros que operan igual que un seguro de auto que el seguro de una casa cuando las primas se disparan que fue lo que le ocurrió a credit de false swaps a credit a credit swiss perdón cuando las primas se disparan lo que quiere decir es que de cara al asegurador a la aseguradora esto que estamos asegurando tiene un mayor riesgo y entonces como tiene un mayor riesgo me dice pues te lo aseguro pero que lo sepas que te voy a aumentar la prima porque probablemente esto que te estoy asegurando me va a causar problemas entonces observen el estrés financiero que tuvo que enfrentar credit swiss antes de realizarse esta transacción el fin de semana con ubs vale estos son los credit swiss coco bond que son bonos convertibles en acciones observen como cayeron de precios estrepitosamente a medida que aumenta la percepción de riesgo sobre un emisor cae no solamente el precio de sus acciones sino que también cae el precio de sus bonos observen que al principio esta mañana este domingo desde ayer sábado y este domingo la primera oferta que hizo la gente de ubs por credit swiss fue por valor de mil millones de francos suizos más o menos 25 centavos por acción al final credit swiss el directorio de credit swiss no quiso aceptar esta transacción y por esto ubs la aumentó hasta dos mil millones que eran 50 centavos de francos suizos por acción observen esto que estamos mostrando en este momento son los principales accionistas de credit swiss hasta hoy que fue el momento de la venta a ubs observen que el mayor accionista era el saudí nacional commercial bank con casi el 10% de participación el día miércoles cuando el snb de arabia saudita cuando el saudí nacional commercial bank hizo públicos o pública mejor su decisión de no invertir más dinero en credit swiss ese mismo día credit swiss cayó más de un 25% y se despertaron todas las alarmas la debacle de credit swiss comenzó este miércoles ellos ya han 15 años cayendo como lo vimos anteriormente pero la debacle de corto plazo comenzó este miércoles cuando el banco nacional de arabia saudita dijo que no iba a invertir más dinero en credit swiss sencillamente porque por un tema regulatorio no podía aumentar su inversión más allá de un 10% el segundo mayor accionista es el catar investment authority que es el fondo soberano de catar después siguen grandes nombres como black rock dodge and cuts vanguard group y uv ag ya tenía una inversión en credit swiss el grupo alemán asegurador alliance el fondo de pensiones del gobierno de japón charles schwab piktet fonds que es uno de los grandes sectores de activos del mundo deutsche bank state street que es uno otro de los grandes sectores del mundo credit agricole que es uno de los grandes bancos franceses a ver que más conozco yo por aquí goldman sacks northern trust jp morgan chase nore est asset management a ver otro que conozca mason street advisors llc schweathers plc hsbc holdings el gran banco inglés swiss life que es una de las grandes aseguradoras suizas ni siquiera es una aseguradora es una reaseguradora es un asegurador del asegurador observen que aquí hay grandes nombres dentro de los principales accionistas de credit suiz porque comparto este listado con los grandes accionistas de credit suiz porque es muy frecuente escuchar a la gente decir que los ricos invierten con ventaja porque tienen información privilegiada toda esta gente ha visto diluir su inversión o ha visto hacerse polvo su inversión este fin de semana toda esta gente todos estos fondos de inversión fondos de pensiones todos estos bancos de inversión han visto diluir su inversión este fin de semana lo han visto lo han visto han visto desaparecer su inversión y por esto es que yo a la gente le digo todos tenemos acceso prácticamente a la misma información todos porque por el internet nos da acceso realmente a muchísima información cuando no existía el internet pues tal vez no tanto pero con el internet prácticamente todos tenemos acceso al mismo poder y al mismo conocimiento vale nunca nunca piensen que puede ocurrir en algunas situaciones que personas con información privilegiada puedan actuar antes pero realmente eso no es determinante ahora observen que ya tenemos solucionada una primera patica de la crisis bancaria global que comenzó como una crisis bancaria regional en los eeuu y está solucionado el primer tema el tema de credit suiz falta ver ahora domingo en la noche que comiencen las transacciones en asia como se lo toma el mercado como toma el mercado la operación con credit suiz si les gusta si no les gusta yo creo que es un tema que de momento de momento creería yo que es un tema solucionado el tema de credit suiz pero vuelvo a decir ubs no es una perita en dulce realmente el matrimonio ha sido el entre el hambre con las ganas de comer ubs no es un banco extraordinario increíble no le estaba yendo mejor que credit suiz si el problema con credit suiz es que podría hundir a ubs si la reputación de ubs no es suficiente para ayudar a olvidar la mala reputación de credit suiz cuál es la segunda patica para que el panorama se despeje esta semana la segunda patica es esta la quiebra de bancos en los eeuu observar que esta semana fuimos fuimos pudimos presenciar la quiebra primero del silicon valley bank el viernes 10 de marzo la cesación de pagos se convirtió así en la mayor en la segunda mayor cesación de pagos de la historia solamente después del washington mutual y el domingo pasado que fue creo que 12 de marzo el gobierno americano tomó posesión del signature bank convirtiéndose así en la tercera mayor cesación de pagos corporativa en la historia de los eeuu que quiere decir esto que en apenas tres días ocurrieron la segunda y la tercera mayor bancarrota corporativa en los eeuu observen que silicon valley bank tenía activos bajo gestión de aproximadamente 175 mil millones y el signature bank aproximadamente 89 mil millones observar que la cuarta mayor quiebra está muy abajo en los 28 mil millones por lo cual esto de aquí arriba que ocurrió la semana pasada realmente fue importante no no es una tontería con dos bancos en un pueblo polvoriento no fue importante esto que ocurrió con con el silicon valley y con signature bank es importante ahora esta es la historia de las fallas en el año 2023 de momento con la quiebra de silicon valley bank y signature bank lidera en sumando el porcentaje de activos bajo gestión lidera todas las bancarrotas corporativas de la historia aquí tenemos la cantidad de recordemos que durante la crisis financiera del año 2008 quebraron más de 400 bancos en los estados unidos pero entre esos 400 bancos no sumaban más de 234 mil millones de dólares eran bancos locales y regionales small banks en los estados unidos observar que la quiebra de pequeñas instituciones financieras en el año 2008 fue mucho menor en términos de activos bajo gestión en relación a las quiebras actuales y ya si nos vamos a las bancarrotas de finales de los 80 y principios de los 90 que fueron las cajas de ahorro en los estados unidos pues las quiebras fueron masivas pero muy pequeñas en términos de activos bajo gestión vale lo que ha ocurrido es bien importante ahora para que lo tengamos en cuenta el Silicon Valley Bank quebró por esto que quiere decir esto esto de aquí a ver si le cambio de color esto de aquí era el capital ajustado por pérdidas no realizadas capital ajustado por pérdidas no realizadas pérdidas no realizadas en que nosotros lo comentamos durante toda la semana a través de un montón de vídeos que publicamos la semana pasada explicando que la mayoría de los bancos en los estados unidos tienen un montón de bonos emitidos por el gobierno americano clasificados contablemente como htm o hasta el vencimiento por lo cual no están obligados a reflejar las pérdidas o las valoraciones a precios de mercado sino que sencillamente lo lo contabilizan como un flujo de efectivo positivo y se pone hasta el vencimiento porque el objetivo es dejarlo hasta el vencimiento el problema con estos bancos es que cuando tuvieron que enfrentar un retiro masivo de depósitos fueron obligados a vender su cartera de bonos y como esta cartera de bonos estaba contabilizada como hasta el vencimiento se reflejaron pérdidas catastróficas entonces observen que ocurrió con el Silicon Valley Bank cuando tuvo que vender sus bonos su capital se hizo polvo su equity se hizo polvo equity ajustado por riesgo se hizo polvo se hizo polvo y por eso fue que terminó quebrando porque todo el mundo empezó a hacer los números ahora aquí lo que tenemos que revisar es esto lo que nosotros tenemos que revisar es esto de aquí otros bancos regionales en los estados unidos que como 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 podrían estar como podrían como tendrían contabilizada su cartera su equity y después su equity ajustado por pérdidas observen que aquí el que mejor relación tiene es MTB entonces aquí comenzamos con el análisis de bancos todo esto que antes de aquí apenas estamos comenzando la masterclass y todo lo que anteriormente les estaba hablando era paja porque ahora es que comienza la chicha observen MTB equity ajustado por riesgo porque esa variable es importante porque lo que me está diciendo es que probablemente la cartera de bonos clasificada como bonos hasta el vencimiento es muy pequeña por lo cual la mayoría de las pérdidas porque todos los bancos han tenido pérdidas en valoración producto de las subidas en los tipos de interés cuando las tasas de interés suben el precio de los bonos cae y de eso nadie se salva pero la gran diferencia está entre un banco que clasificó los bonos hasta el vencimiento y otros bancos que clasificaron sus bonos y los contabilizaron de una forma en la que reflejan los precios de mercado actuales por lo cual estas pérdidas en valoración se van distribuyendo a lo largo del tiempo y no de golpe como le ocurrió por ejemplo al Silicon Valley Bank entonces observen MTB entonces vamos a mirar MTB inmediatamente vale vamos a mirar esta es una forma fácil sencilla de abordar este tema porque yo lo que fue lo que yo les dije al principio analizar bancos es muy difícil o tal vez es que yo soy muy lentito que también pero analizar bancos es muy difícil entonces hay maneras sencillas en las que nosotros podemos analizar la situación dependiendo de la coyuntura que estemos observando por ejemplo en múltiples ocasiones yo he dicho a través de videos en youtube que yo realmente pude hacer capital en el año 2008 porque ocurrió la gran crisis financiera yo tenía algo de dinero tenía ahorros y tenía algo de conocimientos y además tuve el coraje de meterme porque no fue fácil invertir en aquel momento porque realmente parecía que el mundo se iba a acabar y lo que hicimos en aquel momento fue analizar lo que dijimos fue pues mira lo que está perjudicando a los bancos en general es que tienen en el balance muchos activos tóxicos denominados o representados por hipotecas subprime o hipotecas de baja calidad entonces ese es el problema ese es el problema y ese problema estaba clarísimo ahora en que como todos los bancos caen cuando ocurre una situación esa situación hace que todos los bancos caigan entonces la misma situación hace que todos los bancos caigan ahora donde se presenta la oportunidad en aquellos bancos que no tienen activos tóxicos pero cuya cotización ha caído producto de esos activos tóxicos que los otros bancos si tienen entonces allí es donde tenemos una posibilidad de podríamos llamarle arbitraje porque el tema de las hipotecas subprime hizo caer a todo el sistema financiero y las oportunidades de inversión estaban en aquellos bancos que no tenían en su balance exposición a hipotecas subprime cuando nosotros identificamos esos bancos fue cuando pudimos invertir con criterio y con una alta probabilidad de tener éxito porque que les digo esto porque entonces hagamos el símil con la situación actual que es lo que está haciendo caer los bancos en los estados unidos los bonos contabilizados como htm o hasta el vencimiento si si un banco tiene 100 mil millones de dólares en bonos y de estos 100 mil millones el 80% son htm entonces allí hay un problema en cambio si tenemos otro banco con 100 mil millones en bonos y de 100 mil millones tiene 5 mil millones en bonos htm entonces en ese banco probablemente no hay un problema pero si que probablemente hay una oportunidad entonces prestar atención a lo siguiente lo que me está diciendo este gráfico es que mtv tiene una baja relación de bonos htm cuando hacemos el análisis de equity ajustado por pérdidas no realizadas si esto si se entiende cuando hacemos el análisis de equity ajustado por pérdidas no realizadas entonces vámonos vamos otra vez al gráfico este es un gráfico mensual de mtv esto es una caída bastante dura observen que en el año 2020 los precios mínimos de cotización fueron de 90 ahora mismo cotiza a 122 y el máximo de corto plazo fue 191 vámonos a un gráfico semanal en el gráfico semanal se observa una gran caída aunque gráficamente el objetivo es 103 dólares gráficamente el objetivo es 103 dólares gráficamente el objetivo es 103 dólares ahora vayamos a un gráfico diario es una gran caída es una gran caída está en situación de sobreventa y ya sabemos que el equity ajustado por pérdidas no realizadas es bastante bajo ahora este es el que mejor relaciona equity a pérdidas no realizadas tiene de todos los que estamos analizando el segundo mejor creo que sería CFG y después le seguiría RF le vamos con CFG esta es una primera aproximación no es un análisis definitivo CFG Citizens Financial Group es una gran caída es un gráfico diario vámonos ahora un gráfico semanal nuevamente es una gran caída desde el punto de vista del gráfico semanal el objetivo siguiente está situado en 26 dólares cotiza casi a 31 el objetivo es 36 y el objetivo principal estaría en torno a 20 o 19 dólares 20 o 19 dólares vale ahora vayamos por el que sigue que sería RF RF sería el siguiente RF vámonos al gráfico RF Regions Financial Corporation es una gran caída pero observen esta vela de recuperación semanal observar que alcanzó a caer hasta 14 dólares y cerró casi en 18 dólares es una vela de cuerpo amplio es una recuperación muy potente vámonos a el gráfico diario espérenme yo vuelvo aquí al gráfico semanal miro algo si es una gran recuperación aunque ella podría ser lo que yo voy a dibujar a continuación ella subió y ahora podría ser esto dependiendo de las condiciones que podamos observar esta semana como de todas formas el gráfico es el gráfico es bajista el objetivo principal continúa siendo en torno a los 11 dólares con 45 ese sigue siendo el objetivo principal para Regions Financial vale entonces ya lo sabemos amigos miren vámonos a un gráfico diario pero esta recuperación fue muy potente fue muy pero muy potente entonces observen aquí tenemos dos esto es una primera aproximación tampoco es un consejo de inversión es una primera aproximación MTB CFG y RF estamos haciendo una primera aproximación por equity ajustado por pérdidas no realizadas sigamos ahora este análisis se lo vi a Michael Barry él tiene una cuenta en en twitter y me pareció espectacular este este análisis en lo que él está comparando primero pérdidas no realizadas como porcentaje del capital y aquí la cantidad de depósitos superiores a 250 mil dólares porque él pone aquí 250 mil dólares porque en este momento la corrida de depósitos va desde bancos pequeños y regionales hacia bancos grandes o sistémicos pero especialmente de ahorradores o de clientes con cuentas superiores a 250 mil dólares por qué ocurre esto por ejemplo si yo tengo un millón de dólares en un banco pequeño y este banco quiebra allí entraría el FDIC con el seguro de depósitos por valor de 250 mil dólares pero yo tenía un millón o sea que pierdo 750 mil ahora si tengo mil millones y solamente me garantizan 250 mil entonces pierdo casi mil millones por eso el Michael Barry está utilizando dos variables que son las variables clave ahora mismo la cantidad de pérdidas no realizadas como porcentaje del capital y el porcentaje de depósitos superiores a 250 mil dólares la cantidad de cuentas superiores a 250 mil dólares como porcentaje de todas las cuentas o del total de cuentas o del total de depósitos en el banco entonces vamos a hacer cuáles son los que más me interesan los que estén aquí abajito los que estén aquí abajito o sorpresa MTB está aquí abajito CFG está aquí abajito IRF está justo aquí amigos ustedes me están siguiendo este análisis se entiende a mí me interesa que lo entiendan para que ustedes me ayuden a mí a analizar bancos esta semana porque varias cabezas piensan mejor que una yo puedo saber el concepto pero no tengo la capacidad para abarcar todo lo que todo lo que yo podría abarcar solamente haciendo el análisis yo entonces si ustedes entienden esto y lo pueden analizar ustedes podrían decir pues mira encontré esto pues mira encontré esto pues mira encontré esto vale entonces observen que pero también tenemos aquí a PNC y a NYCB vale entonces ahora vamos a mirar PNC y NYCB PNC y NYCB vamos a analizarlo aquí a ver a ver si esto vuelve pronto vamos a PNC de PNC Financial Service esto es un gráfico diario es una gran caída cerca de sobreventa vamos a ver un gráfico semanal es una gran caída el máximo más reciente era 162 aunque el máximo de 2022 estuvo en 226 pero ahora mismo el gráfico desde el punto de vista gráfico el objetivo está situado en 108 108 108 vale vamos a mirar el otro que se me olvidó NYCB vamos a mirar NYCB NYCB New York Community ah no pero eso son esto que es NYCB son acciones preferenciales yo creo 15 60 bueno yo creo que esta no sirve es una gran caída es una gran caída y está muy cerca de mínimos del año 2020 aquí podría haber algo pero entonces observen de lo que de los bancos con una menor cantidad de pérdidas no realizadas como porcentaje del capital y al mismo tiempo con una menor cantidad de depósitos superiores a 250 mil dólares por lo cual tendría muy pocos clientes con ganas de hacer pánico bancario o un retiro masivo de depósitos sería este conjunto NYCB CFG PNC MTB y RF vale aquí cerquita también estaría OZ OZK y observen donde estaba eh SBNY cual era SBNY espérenme yo miro aquí SBNY el Signature Bank observen que el Signature Bank tenía antes de de que tomaran posesión de él observar que el Signature Bank tenía una gran cantidad de depósitos como porcento una gran cantidad de depósitos superiores a 250 mil dólares y además las pérdidas no realizadas como porcentaje del capital eran del 40% pero es que miren Silicon Valley Bank era el peor de todos pérdidas no realizadas superiores al 120% del capital 120% del capital aquí a ver aquí y un porcentaje de depósitos superiores a 250 mil dólares cercano cercano o superior al 90% de la cantidad de depósitos totales realmente lo de Silicon Valley realmente es que era una tragedia pero era como una tragedia o era una crónica de una muerte anunciada por eso es que yo cuando vi este gráfico me pareció increíble me pareció fantástico y aquí está First Republic Bank aquí está observen que está aquí muy cerquita de Signature Bank está aquí aunque está al mismo nivel por ejemplo de Wells Fargo aquí está US Bank este banco era de Warren Buffett hasta hace un tiempo y aquí atrás está el Bank of America pero por eso es que ahora mismo el objeto de ataque es el First Republic Bank observen que el mercado ya acabó con este Silicon Valley Bank ya acabó con este y observar que desde el punto de vista de esta matriz el que sigue es este desde el punto de vista de los criterios que estamos utilizando para analizar estos bancos si espero que esto se esté entendiendo porque yo sé que es complicado pero bueno solamente con solamente es para despertarles la curiosidad y que ustedes puedan realizar su propio análisis vale esto bueno esto es los tres picos de inflación que vimos en los años 70 yo creo que tendremos un rally en los mercados de aquí al verano de aquí a septiembre y agosto o sea desde hoy marzo hasta agosto o septiembre creo que veremos un rally ya les comento por qué pero después de ese rally sí que creo que la inflación va a despegar y otra vez la política monetaria se va a tener que apretar y otra vez vamos a volver a ver mercados bajistas porque los tipos de interés van a volver a subir pero en el corto plazo la política monetaria se va a relajar muchísimo observen que aquí estamos comparando los treasuries con vencimiento en dos años de color blanco y los objetivos para los federal funds rights o los fed funds target rights observen que los federal funds target rights tienen una alta correlación con los bonos del tesoro con vencimiento en dos años observen que los bonos del tesoro con vencimiento en dos años están cayendo muchísimo en rendimientos y como existe esta alta correlación entonces lo que estarían anticipando es que los tipos de interés de referencia probablemente se recortarán mucho antes de lo que la mayoría de las personas esperan observen que observen lo que ocurrió aquí primero cayeron los bonos con vencimiento en dos años y solo después de eso cayeron los federal funds rates observen que aquí primero cayeron los bonos con vencimiento en dos años y solo después cayeron los federal funds rates y aquí otra vez primero cayeron los bonos con vencimiento en dos años por lo cual es un buen es un buen es una buena herramienta para anticipar un recorte de tasas y un recorte de tasas sería algo positivo para los mercados ahora ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? producto de esta crisis bancaria la reserva federal abrió una ventana o una ventanilla extraordinaria de liquidez a la cual podrán acceder todos los bancos que tengan necesidades extraordinarias de liquidez ¿qué es lo que provocó la crisis? que si tienes una fuga masiva de depósitos si tienes muchos bonos clasificados como htm hasta el vencimiento si eres obligado a venderlos enfrentarás graves pérdidas ¿qué quiere decir esta ventanilla de liquidez extraordinaria de la FED? que observen todo lo que subió desde solamente esta semana cuando fue abierta este movimiento alcista vertical y rápido solamente se vio en el año 2008 y solamente se vio en el año 2020 pero observen que ahora es que rompió todos los récords recientes ¿cuál es la diferencia con otras alternativas de financiación que tienen los bancos? que la Reserva Federal te acepta bonos de calidad como bonos hipotecarios o bonos emitidos por el gobierno y te da liquidez por el 100% del valor nominal de los bonos cuando los bancos van a conseguir dinero prestado con otros bancos o con la Reserva Federal en situaciones normales a estas operaciones se les llama operaciones repo o operaciones reporto pero nunca les dan financiación o les prestan dinero por el 100% del nominal sino que les dan financiación por el valor a precios de mercado menos un descuento como margen de seguridad pero lo que les dijo la FED es lo siguiente no vendan los bonos para que no enfrenten pérdidas vienen aquí entregan los títulos los dejan como garantía y yo les presto dinero a una tasa elevada que es la tasa actual de referencia pero les prestaré el 100% del valor nominal por lo cual allí la FED enfrenta riesgos pero aquí lo interesante es observen esto los bancos salieron corriendo a tomar dinero prestado de la Reserva Federal observen esta linea azul no sé si se alcanza a ver los bancos salieron corriendo a tomar dinero prestado de la Reserva Federal los bancos salieron corriendo a tomar dinero prestado de la Reserva Federal y esto en que se ha reflejado observen que hasta hace una semana las expectativas de tipos de interés estaban muy por arriba del 5% es esta línea de color roja y cercanas al 6% esto era hasta marzo pero ahora hasta marzo 16 las expectativas se recortaron fuertemente y ya se observa un recorte de tasas hasta el 4% y aquí está el año 2024 observen esto es una gran diferencia en términos de expectativas de tasas de interés menores tasas de interés más suben los bonos y ya acabamos de ver que la liquidez se ha disparado liquidez disparada es buena para la bolsa y es buena para las acciones ahora tenemos esto que yo les acabo de decir otra vez una política monetaria expansiva pero disfrazada y unas expectativas bajistas para los tipos de interés que es lo que acabamos de ver pero por otra parte tenemos el índice bancario KBW con una tremenda caída y qué quiere decir esto que probablemente estemos ante una oportunidad probablemente estemos ante una oportunidad no les quiero vender la moto de un consejo de inversión cada uno realice su propio análisis pero observen yo lo que voy a hacer aquí estoy analizando ETF vale y aquí arriba los tengo organizaditos tengo la evolución del stand rampors 500 aquí credit swiss que ya murió el commerce bank alemán el deutsch bank alemán el banco bilbao vizcaya argentaria español el banco santander español el bnp paribas francés el societe general francés aquí está societe general francés pero aquí aquí tengo el imbezco KBW que es el índice bancario es una gran caída porque les digo que analicen ETF para que escudriñen lo que hay dentro de ese ETF miren lo que hay dentro cuáles son las acciones que pertenecen a ese ETF y de hecho el propio ETF podría ser una oportunidad aquí este ETF podría caer hasta 38 pero aquí podría haber una oportunidad porque el ETF en sí mismo me ofrece diversificación ahora lo que estamos viendo aquí es el imbezco regional banking ETF es decir este es directamente para bancos regionales es una gran caída y como me ofrece diversificación entonces allí tengo cobertura este es el standard por los 500 standard por los 500 bank ETF es una gran caída aunque aquí el objetivo está situado en 31 este es el de financial select sector standard por los 500 es decir aquí están incluidas las acciones financieras del standard por los 500 es una importante caída este es el vanguard financial es una gran caída este es el standard por los 500 regional banking ETF es una gran caída yo creería que aquí esto si esto se pone al rojo vivo esta semana podría haber una oportunidad este es el Republic Bank que es el banco que ahora mismo está en el ojo del huracán y aquí yo me detengo para decir lo siguiente lo que yo les decía anteriormente es que la primera patica de toda esta situación ya fue resuelta y es el tema de Credit Suisse desde mi punto de vista ese tema ya fue resuelto ahora el segundo tema es el que tiene que ver con los bancos regionales en los Estados Unidos de qué depende que el tema de los bancos regionales en los Estados Unidos se resuelva depende de que el gobierno de los Estados Unidos tome la decisión de garantizar al 100% todos los depósitos a lo largo y ancho de todo el sistema financiero para qué para evitar la fuga de depósitos desde bancos pequeños hacia bancos grandes si otros bancos pequeños quiebran esta semana podríamos ver un efecto dominó a lo largo y ancho de todo el país a lo largo y ancho de muchísimos bancos pequeños vale ahora pero no solamente quiero que se fijen en ETF o en acciones financieras también quiero que se fijen en renta fija esto es el Barclays 20 Years Treasury Bonds bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos con vencimiento en 20 años observen esta caída pensemos en lo siguiente lo que está ocurriendo ahora mismo con el sistema financiero es un tema de confianza nadie sabe el próximo que va a quebrar y en este momento los CEOs de todos los bancos lo que están es diciendo pues mira ya no vamos a prestar tanto dinero vamos a subir los estándares para otorgar créditos vamos a prestar menos dinero o incluso no vamos a prestar nada de dinero porque si ocurre una corrida de depósitos necesito todo el efectivo disponible que pueda tener a la mano como se llama eso a eso se le llama un credit crunch o una ruptura del canal del crédito una ruptura del canal del crédito es una situación en la cual los bancos dejan de prestar dinero a la economía y eso de facto acaba con la inflación porque si no hay financiación los hogares no consumen las empresas no invierten y los gobiernos no gastan o no gastan tanto como gastaban antes si la inflación comienza efectivamente a caer y los tipos de interés comienzan a ser recortados vienen tiempos muy buenos para la renta fija porque no piensen en la renta fija en términos de tasa de interés piensen en la renta fija en términos de precio como la renta fija ha caído tanto de precio producto de la inflación y de la subida de tasas de interés entonces la renta fija tiene el potencial de subir muchísimo de precio ahora que los tipos de interés comienzan a ser recortados porque la inflación comienza a caer este es el vanguard total bond market observen esta gran caída y yo creo que está a punto de darse la vuelta este es el light shares barclays tips bond son bonos indexados a la inflación está a punto de darse la vuelta este es el vanguard short term inflation protect este es el vanguard short term treasuries etf este es el ibox high yield esto ya es deuda corporativa esa ya no me interesa tanto me interesa la deuda pública de la máxima calidad este es los high shares de 7 a 10 años bonos del tesoro americano con vencimiento en 7 10 años este es el vanguard long term treasuries etf este es el high shares use treasury bond etf bueno aquí hay muchísimo mi invitación es a que analicen analicen índices bancarios analicen índices de renta fija porque creo que allí hay oportunidades la tercera oportunidad que yo encontraría en este momento tiene que ver con la tecnología observen lo que están haciendo acciones como la de amazon observen esta semana que fue tan mala y la vela alcista de cuerpo amplio de amazon recordar que eso es un gráfico semanal es una gran vela alcista parece soporte observen alfabet es una gran vela alcista esto parece soporte observen las acciones de apple claramente alcista esto es bullish observen las acciones de microsoft bullish alcista observen las acciones de meta esto es bullish esto es muy bullish alcista alibaba esto si es caca de la vaca por ejemplo adobe esto está a punto de cambiarte tendencia netflix creo que tiene una gran oportunidad de retomar la tendencia alcista con objetivos en 400 dólares esto es paypal esto todavía está muy toronbolo este es airbnb creo que hay un cambio de tendencia en airbnb este es intel intel que ha estado tan golpeada pero esto es soporte esto está a punto de darse la vuelta intel observen bueno nvidia así que es muy bullish y así sucesivamente y bueno y ya ni hablar de bitcoin es muy bullish amigos y el bitcoin tiene objetivo principal ahora mismo marcado en 40 mil dólares por unidad ese es el objetivo ahora mismo para el bitcoin 40 mil dólares la unidad amigos hemos llegado al final de esta masterclass espero que haya sido útil recuerden los criterios de análisis que utilizamos para las acciones bancarias no quise complicarlos con estados de resultados porque es muy difícil es muy difícil yo quería hacer era una aproximación para que ustedes empiecen a tirar del hilo en esto gana dinero el que tiene disciplina el que investiga el que estudia el que es juicioso el que el que es paciente el que no está buscando ganar algo a cambio de nada y espero yo haberles podido ser de ayuda si van por ese camino un abrazo a todos los dejo descansar aquí ya son las 10 de la noche con 17 minutos y bueno a los que les hice perder el partido del Real Madrid con el Barcelona pues me disculpan y pues nada hasta pronto un abrazo y que tengan una fantástica semana de inversiones hasta pronto